Ahora, yo mi presentación básica ya terminó, les quería presentar a Mariano Gabri y a la presentación de Mariano, queremos compartir un poco por este tema del seguimiento que nos preocupa, nosotros hace un tiempo ya veníamos pensando en una aplicación, en desarrollar una aplicación o una plataforma digital para el seguimiento de esta terapia con estos pacientes, entonces, la mayoría de nuestros pacientes, les diría el 90%, no viven en Capital Federal y tienen bastantes dificultades del traslado, además son chicos, como ustedes saben, neurológicos y con muchos problemas seculados, y queríamos algo que nos ayudara a hacer tracking de adherencia y cumplimiento de la dieta, sabemos que hay muchas aplicaciones sobre dieta cetogénica, pero sobre comida, nosotros queríamos y empezamos a pensar hace un tiempo en generar esto, y bueno, la gente de Life sabía que nosotros estábamos pensando en esto, y nos presentó a Mariano Gabri, que es el director de Cancado y que se especializa justamente en desarrollar plataformas digitales seguras para poder utilizar en pacientes hospitalarios. Así que en realidad nos unimos los tres y estamos pensando básicamente en poblaciones que no tienen acceso a las consultas formales y vamos a hacer nuestra primera experiencia con nuestros pacientes y probablemente después la compartamos y podamos incluir la experiencia quizás de otros centros, es una aplicación gratuita para ir desarrollando la mejor opción para brindarles esta herramienta a los pacientes para un buen seguimiento a esta terapia. Estas son mis referencias Muchas gracias Y muchísimas gracias Muchas gracias Marisa Bueno, a continuación le daremos la palabra al doctor Mariano Gabri Bienvenido Mariano, tenés la palabra Bueno, muchas gracias Bueno, viene muy bien toda la presentación de Marisa y la introducción que hizo de la plataforma que les voy a contar Lo cierto es que la plataforma es un desarrollo compartido en el cual participamos activamente tanto B-Life como la gente del equipo de terapia cetogénica del Hospital Garrahan Ellos tenían una necesidad, nosotros les aportamos una cantidad de opciones y estamos muy conformes con el resultante de esta interacción Así que bueno, la plataforma se llama My Keto Life porque así nos pareció un lindo nombre para poner La propuesta implica este trabajo colaborativo una plataforma digital Acá me gustaría detenerme en la diferencia entre lo que en general entendemos como aplicación con respecto a plataforma digital My Keto Life no es una aplicación para bajar solamente en el teléfono sino que es una plataforma digital multiplataforma, es decir, se puede acceder tanto desde aplicaciones de dispositivos como teléfonos celulares o tabletas como también por páginas web a través de un login de usuario identificado es una plataforma multilinguaje que tiene a través de la empresa Cancado servidores propios en donde se almacena la información cargada por el paciente y por el médico generando una historia clínica personal en el perfil del paciente que el médico por supuesto puede acceder y ver Nuestra plataforma permite el seguimiento de los parámetros y la sintomatología cargada por el paciente Así una cantidad de parámetros puede ser cargada ya sea a través del teléfono como está representado acá o a través de la página web en términos de los niveles de glucosa, de cetona la cantidad de convulsiones el nivel de dolor y el estado de salud subjetivo que el paciente siente es decir, cómo se siente dónde le duele, cómo le duele los medicamentos que está ingiriendo la dieta a la cual se está escribiendo en ese momento es importante también destacar que con respecto a los medicamentos la plataforma permite establecer una alarma y un recordatorio en el propio teléfono en el cual le avisa al paciente que tiene que tomar el medicamento el medicamento también puede ser seteado por el médico al perfil del paciente en particular o sea, no solo lo carga el paciente sino que el médico si quiere operar sobre el perfil del paciente puede acceder y establecerle un medicamento y la regularidad de toma también es importante destacar que también se puede compartir documentación ya sea del lado del paciente como del lado del médico como vamos a ver más adelante con respecto a la interfase que el paciente ve el paciente entra a su perfil y puede acceder a distintos botones acá nuevamente estoy representando la vista que se ve en el teléfono una parte de la vista que se ve en el teléfono pero acá lo que vemos es una cantidad de botones cuatro botones que marcan los cuatro valores tres valores bioquímicos importantes como dijo Marisa recién para este cuadro clínico y también se puede registrar la cantidad de convulsiones en el caso que el paciente se mida su nivel de glucosa entonces el paciente entra al botón de glucosa carga de una manera sencilla cuál fue su nivel de glucosa y lo registra en el día también puede en la propia aplicación entrar y ver cuál fue su historial de carga de glucosa en el último tiempo y el gráfico respectivo de la misma manera en la mirada de la página web el médico y el paciente pueden seguir los parámetros cargados en este caso estamos viendo a nivel de cetonas y convulsiones de un paciente que está utilizando en este momento la plataforma y vemos que particularmente se ve una asociación en la baja concentración de cetonas con un pico de convulsiones que tuvo el paciente con lo cual hay una interacción en tiempo real cada vez que el paciente carga un dato el médico lo puede ver el profesional de la salud lo puede ver inmediatamente en la interacción médico-paciente desde el lado de la interfase del médico el médico puede acceder al perfil de paciente y incluirle notas de sugerencia o de conductas terapéuticas también puede como dijimos anteriormente recetarle establecerle medicamentos y una y una y una cronograma de toma y también puede determinar dietas y consejos de dieta esto lo ingresa el médico a su perfil y le llega al paciente a su aplicación en el teléfono a su pantalla web también la plataforma permite que el médico contacte al paciente a través de una videoconferencia en el caso de ser necesario que está dentro de la propia aplicación de la plataforma MyKetola Finalmente con respecto al intercambio de archivos la plataforma permite cargar ya sea desde la interfase para médicos como de la interfase para pacientes distintos tipos de archivos en formato digital ya sea cargas de datos del hospital bacteriología imágenes análisis clínicos todo esto queda registrado en el perfil del paciente y queda en su historia clínica con lo cual puede ser consultado en el momento que se desee en esta situación que estamos teniendo de pandemia esta característica resulta de utilidad en el caso por ejemplo en donde el médico quiera el profesional de salud quiera transferirle una receta se carga directamente en el médico le carga directamente al paciente la receta y el paciente ya la tiene en su teléfono para utilizarla y ya queda registrado que la ha recibido no hay que hacerlo a través de whatsapp u otras metodologías que son un tanto más informales y que no permiten después el tracking y el seguimiento también el profesional de la salud puede a través de la plataforma establecer el régimen de visitas y el calendario con respecto a todos sus pacientes la plataforma permite que el médico establezca el día y el horario de la visita y no solo le organiza la llegada de los pacientes al consultorio sino que además para ese momento la plataforma genera un documento en formato imprimible en extensión pdf con todos los datos cargados hasta el momento por el paciente este documento este pdf queda archivado al día de la fecha de la visita en el historial del paciente con lo cual puede ser consultado cuando sea necesario Make it all life como ya dijimos es un desarrollo en conjunto entre B-Life y Cancado con el enorme aporte la inquietud y la necesidad acercada por el equipo de terapia citogénica y está desarrollado sobre una plataforma que atiende a los requerimientos de la Unión Europea y está aprobado en la Unión Europea como un device como un dispositivo médico de clase 1 con un número de registro y también según las normas de la FDA esto quiere decir es importante destacar para el manejo de la información del paciente que toda la información que carga el paciente en la plataforma está encriptada en servidores propios de la empresa y solo puede ser accedida por el paciente y por el médico tratante nadie más puede acceder a esa información con lo cual respeta las normas de encriptamiento y seguridad de datos personales del paciente es un punto interesante en este punto discutir cuál es la aplicación de la telemedicina Marisa lo planteó muy bien que entendemos muchas veces que la telemedicina es la teleconsulta solo la interacción a través de la pantalla o a través de mensajerías con el paciente pero hay un aspecto de la telemedicina que tiene que ver con la carga de los datos de la vida real del paciente el paciente a través de este tipo de dispositivos puede cargar cotidianamente periódicamente diariamente sus síntomas sus registros bioquímicos y eso puede ser seguido en tiempo real por el médico esto no solo permite un seguimiento mucho más ajustado de la conducta del paciente a partir del médico sino que le brinda al paciente una contención no solo una sensación de contención una contención real de que está siendo monitoreado periódicamente y que no tiene que esperar al momento de la consulta en tanto tiempo en 20 días o en lo que sea para ver al médico y contarle todo lo que pasó esto genera un intercambio muy fluido está demostrado en varias publicaciones científicas que este tipo de plataformas mejora la sobrevida mejora el estado de bienestar mejora la adherencia a los tratamientos que es lo que buscamos a través de la empresa con el desarrollo de este tipo de productos muy bien esta es la presentación de la plataforma tienen el botón abajo para hacer las preguntas así que bueno esperamos que haya muchas preguntas para poder evacuar las dudas que haya muchas gracias Mariano ahora vamos a dar inicio al bloque de las preguntas recordamos a todos los que no escucharon bueno en la parte inferior tienen la opción para realizar todas las preguntas y bueno para empezar entre algunas preguntas tenemos a Julieta que pregunta para Marisa cada cuántos son necesarios los estudios de laboratorio para el control de la terapia cetogénica en forma virtual bueno es una buena pregunta la realidad es que nosotros tratamos siempre de regirnos por el protocolo que siempre plantea los estudios predieta un control de medio interno a la semana control de laboratorios al mes y luego cada tres meses durante el primer año y cada seis durante el segundo año esos son todos los estudios del protocolo digamos básico de terapia cetogénica en este momento un poco la idea era charlarlo entre todos pero yo creo que a veces no es posible hacer esa cantidad de estudios en muchos pacientes que ya están en dieta cetogénica y tienen le tocan justo los controles de los tres meses en general si nosotros sabemos que el paciente está muy estable o no tuvo ninguna intercurrencia intermedia entre un contra y otro esos controles se pueden estirar un poco más la verdad es que yo en pacientes estables que hace bastante que están en dieta no me preocuparía tanto por los controles de laboratorio si los harían en algún momento obviamente pero quizás si pasan entre tres y seis meses en lugar de tres seis meses no sería tanto el problema me parece el problema está más en ver cómo hacemos con los estudios predieta si los repetimos si no los repetimos si tiene o no tiene y en los controles frecuentes en caso de los inicios de dieta ahí es como que hay que tener un criterio clínico importante y la decisión me parece que es médica y es clínica básicamente para decidir si es necesario o no si uno piensa que el paciente puede tener alguna alteración que haya que sí o sí medir eso me parece que tiene que ver con la expertise de la parte clínica del equipo de dieta me parece